Acompáñame a Lucas capítulo 16 por favor Mientras ustedes lo buscan una vez más Espíritu Santo, tu siervo orado Ya por medio de su oración tú has expuesto el mensaje Te necesitamos Espíritu Santo para comunicar tan alto pensamiento Tan altas demandas, tan alta gracia que nos has dado Señor Espíritu Santo ayúdanos a retener la palabra en el nombre de Jesús Amén Lucas capítulo 16 versículo 1 Dice así la palabra, dijo también a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo Y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes Entonces le llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía Porque ya no podrás más ser mayordomo Entonces el mayordomo dijo para sí ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía Cavar no puedo Medigar me da vergüenza Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía Me reciban en sus casas Y llamando cada uno de los deudores De su amo dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo Cien barriles de aceite Y le dijo Toma tu cuenta Siéntate pronto Y escribe cincuenta Después dijo otro ¿Y tú cuánto debes? Él dijo Cien medidas de trigo Él dijo Toma tu cuenta Y escribe ochenta Y alabó el amo Al mayordomo malo Por haber hecho sagazmente Porque los hijos de este siglo Son más sagaces En el trato con sus semejantes Que los hijos de luz Y yo os digo Ganar amigos Por medio de las riquezas injustas Para que cuando Estas falten O reciban en las moradas eternas El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto Pues si en las riquezas injustas No fuiste fieles ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles ¿Quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores Porque oborrecerá al uno Y amará al otro Estimará al uno Y menospreciará al otro No podré servir a Dios Y las riquezas Y oían también Todas estas cosas Los fariseos Que eran ábaros Y se burlaban de él Entonces les dijo Vosotros sois los que Os justificáis A vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios conoce Vuestros corazones Porque Lo que los hombres Tienen por sublime Delante de Dios Es abominable Amén Meditando en el Señor ¿Cuál es la palabra Para este día? Ustedes saben El 31 por la mañana Por la gracia de Dios Exposimos la palabra Y me fui a casa Y el Señor Siguió Ahondando En el pensamiento Y cuando Se me asignó Como mayordomo El Señor Me dijo Continúa Programa adentro Y continúa Que siempre Dios Nos da Nos da algo Y a veces nosotros Somos tendidos a olvidar Pasó el mensaje Fue muy bonito Me ministró Pero a veces Se nos olvida Y Dios Constantemente Quiere hacer Que esa palabra Haga efecto Igual cuando estaba El médico Le dice La medicina Debe ser por tantos días Si usted Si es fielmente Quiere sanarse Se la toma Por tantos días Y así hemos visto El Señor Como guía a nuestro pastor Da una serie No porque No tenga nada Que predicar Sino porque Somos rápidos Y somos A veces No retenemos La palabra O estamos distraídos O nos dormimos O pasa algo Amén Así que Vayamos a La palabra Amén Voy a depender De mis notas Por todo lo que El Señor me puso Vemos aquí A un hombre Dice que había Un hombre rico Tenía un mayordomo Vamos a ver Si nos podemos Ir detendiendo Palabra por palabra Hasta nos dé el tiempo Amén Dice que había Un hombre rico Y un mayordomo Que le fue confiado Y se le llama A cuentas Para Obviamente Para de todo lo que Se le dio al ministrar Tiene que dar cuentas Nosotros Dijimos El domingo Paso El 31 Dijimos que Hicimos hincapié Que terminaba El fin del año Un año más Y que comenzaba Otro Y Dios Y Dios Nos hizo Hacer cuentas De cuantos Cultos Le dimos al Señor Cuantas fiestas Cuantos jubileos El día de la misericordia Cuantas palabras Dios nos ha dado Y nos dijo Quisiéramos Que Como este siervo Cuando le pidieron cuentas Dice Y pensando en sí O dijo Tengo que hacer algo Porque Me van a quitar El puesto Ya me van a Ya me corrieron Prácticamente Dice Yo tengo que dar cuentas De todo lo que se me dio Y dijimos Que en toda institución Para ilustrar Que en toda institución Ya sea académica Una empresa Un negocio Cualquiera que sea Siempre Al final del año Para comenzar El otro Se hace un recuento De todo lo que se le entregó Si estamos en la escuela Dijimos Que entonces Al alumno Se hace un aprovechamiento De sus clases Que se le dieron Y si ese muchacho Aprobó Bueno entonces Puede pasar Al siguiente año Si no aprobó Entonces tiene que regresarse Y continuar Hasta que el alumno Aproveche ese año Si no No puede avanzar Y así dijimos Que en una empresa También El que es el dueño Hace un recuento Y entonces Empieza a mirar Donde está el problema Y empieza a identificar Que si es el gerente Si son los empleados Si se está gastando de más Si está ganando de menos Y al final de cuentas Se toma una decisión Para poder El año que viene O seguir adelante Y que se cumpla El propósito De esa empresa O de esa institución Y así Y dijimos Que el Señor Dijo Que los hijos De las tinieblas Son más sagaces Que los hijos De la luz Y está hablando De los discípulos Porque aquí A la enseñanza Le dijo a los discípulos Y está diciendo Que si en el mundo Secular Allá afuera Los hombres Tienen interés En la inversión Que se hizo En su empresa O en lo que Llevaron a cabo Y llaman a cuentas A la gente Entonces el Señor Que es el Rey De los siglos El Rey de la gloria Y de quienes somos Sus siervos También Él nos va a llamar A cuentas Y aclaramos Que no estamos Hablando de salvación Estamos hablando De mayordomía Amén Entonces Identifiquemos Aquí poco a poco Vayamos ¿Quién es ese hombre rico? En este caso Está ilustrando él Una con una parábola Pero está haciendo Que ese hombre rico ¿Quién es ese hombre rico? Meditemos ¿Quién es ese hombre rico? Ya muchos respondieron ¿Quién es ese hombre rico? Dios El Señor Que nos ha enriquecido Y yo creo que Para este mayordomo Estamos hablando De un hombre rico Y yo creo que Todos alguna vez Hemos estado Interesados En querer trabajar En cierta empresa O trabajar Con cierta persona De renombre O estar en cierta Universidad Y para eso Entonces Habría que tener Que haber Un llamado O nosotros Haber aplicado Una solicitud Yo no sé Si a usted Le viene a la mente Si alguna vez Soñó A mí me gustaría Estar en Cuando éramos Más jóvenes A los que son jóvenes Me gustaría Trabajar en tal empresa O ir a tal universidad Porque está hablando De un hombre rico Y que ese hombre rico Obviamente Le va a dar Un nombre A usted también Y le va a dar Un privilegio Y una honra También Aquí estamos hablando Que este hombre rico Dice Tomó a este siervo Y yo creo que Para antes de entregarle La mayordomía Yo Hizo una inversión Las grandes empresas Antes de De poner a laborar A sus empleados Hacen una inversión Las empresas Que tienen una Por decirle Una etiqueta O que tienen Un renombre O que tienen ya Que dicen 100 años De servicio Entonces cada vez Que van a elegir Al personal Se invierten Mucho tiempo Dinero y esfuerzo Para capacitar Y hasta que Esa persona No está capacitada Entonces no la ponen A administrar Lo que se le va a dar Y Dios Que es el El Dios rico En gracia En misericordia A nosotros Que éramos Dice que estábamos Alejados De la ciudadanía De Israel Ajenos a los pactos Ajenos a las promesas Estábamos muertos En delitos y pecados Nos llamó Y nos eligió Y no solamente Nos perdonó Nos limpió Nuestros pecados Sino dice la palabra Que nos ha enriquecido Y nos ha bendecido Con toda bendición En los lugares espirituales En Cristo Jesús Entonces Dios Ha hecho una Inversión En cada uno De nosotros El que tiene Menos Tiene mucho Cada uno De los que son Hijos de Dios Nacidos de nuevo Que están dentro Del cuerpo de Cristo Tienen un gran valor Como decía el pastor Harry Ahora Dice Tienen un gran valor Delante de Dios Delante de Dios Somos de gran estima Delante de sus ojos Seguimos leyendo Entonces Les está hablando A los discípulos Fíjense que Viene con la multitud Y se para Para dar una enseñanza A los discípulos Yo veo que Los discípulos Había un entrenamiento Los discípulos Eran los que Jesús Estaba invirtiendo Porque al final De su ministerio Jesús Los iba a dejar Primeramente a ellos Como mayordomos Para que siguieran Pasando a la iglesia Hasta su regreso Como hemos celebrado Hoy la cena Y entonces Jesús Agarra a esos Y los empieza A capacitar Y llegan aquí A este tiempo En el capítulo 16 No sé exactamente En la cronología Del ministerio de Jesús Si ya era un año Dos años Hoy era el final Pero lo que sí entiendo Es que les estaba diciendo Ustedes van a tener Que administrar Muchas situaciones Y cuando uno empieza A leer los evangelios Dice que a Jesús Los seguían multitudes No era solamente Que era un grupo Nada más Yo creo que cuando Jesús Caminaba A lo lejos Había el polvo Que se levantaba No había calles Pavimentadas Y entonces la gente Se interesaba ¿Quién era ese hombre Ahora? A que la gente Estaba siguiendo Y detrás de toda esa gente Venía mucha gente Con muchos conceptos Con muchas ideas Con todo lo que Le había sembrado La cultura religiosa La cultura romana La cultura griega Venía con un montón De pensamientos De ideas Y de principio Venían pensando Egoístamente Porque la parábola Habrá de un siervo Que estaba administrando Mal Porque estaba Administrando egoístamente Es todo el pasaje Completo Si nos diera el tiempo Sería glorioso Porque Todas las historias Que habla aquí El capítulo 16 Es una sola enseñanza Y está hablando Que está confrontando También a los fariseos Porque en el versículo 15 en adelante Está hablando Dice que confrontaba A los fariseos Que los fariseos Se burlaban de él Porque eran nábaros O sea que los fariseos Tenían un enfoque Religioso Cultural ya Pero se habían desviado Del propósito Estaban administrando Egoístamente Para ellos Entonces vemos aquí Que venían los discípulos Aquellos a quien Él llamó Aquellos que fueron elegidos Y de primera instancia Pienso que también Está hablando Le está hablando Al pueblo de Israel Que Dios lo llamó Dios le dijo No te llamé Por ser el pueblo Más grande de la tierra Sino el pueblo Más significante Estabas bajo la esclavitud De Faraón No tenías oportunidad Ahora Dios le dio La oportunidad Invertió en él Le dio los pactos Le dio las promesas Le dio la promesa Del Mesías Y al final de cuentas Israel no supo administrar Por tantos años Que Dios le habló Seguimos Entonces ya dijimos ¿Quién es el hombre rico? Y a quien no le gustaría Trabajar para cierta empresa O para cierta O para cierta Industria Y decir yo pertenezco A cierta empresa Eso le da a usted Un privilegio De cierta manera Le da una licencia De cierta manera Le da una reputación De cierta manera Si usted termina Trabajando De salir de ese lugar Su universidad La escuela La empresa El trabajo Entonces usted puede tener Hasta una carta De recomendación Porque sale y dice Yo pertenecí A tal grupo Serví por tantos años Tengo tanta recomendación Y le puede ayudar ¿Verdad? Vamos a ir siguiendo Dice aquí que entonces El hombre rico Hizo una elección Y en esa elección Hizo una inversión Capacitó A ese mayordomo Mientras yo leía La palabra El Señor Me hacía mirar ¿Por qué Somos siervos infieles? ¿Qué hace que la iglesia O que nosotros En lo personal O familiar O un grupo Lleguemos a ser Siervos infieles? ¿Qué pasa En nuestro caminar Con el Señor? Porque está hablando aquí Que había fariseos Alguien que conocía La palabra Y qué pasa Durante nuestro caminar Que mientras vamos avanzando Como que perdemos El enfoque Como que empezamos De repente bien Como decimos El primer amor Donde queremos Servir en todas Las áreas de la iglesia Donde no importa Lo que nos hagan Nosotros seguimos avanzando Y de repente Algo pasa En el caminar Algo pasa Donde nosotros Nos desviamos Nos desanimamos Empezamos a ver Todas las cosas Diferentes Primero nos enamoramos De esta iglesia O en este caso Estamos predicando En general A toda la iglesia De Cristo Que nos está viendo En las naciones Y llegamos muy Muy alegres Muy contentos Y de repente Algo pasa En ese camino Queremos servir Con todo Nuestro corazón Y de repente No le ha pasado A usted Que pasa algo Como que empieza A sentirse Se empieza a acomodar O empieza a caer En religiosidad Y como que ya No le toma interés Y está sirviendo Pero no está sirviendo Ya para Dios Está sirviendo Por servir O está sirviendo Solamente egoístamente O solamente Para ser visto O para que no le digan Bueno ya no Antes servías Ahora ya no sirves Ya no sirves más Algo pasa Y vamos a ir Poco a poco viendo Vamos a la primera De Pedro Primera Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Dice Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Para su gloria Y excelencia Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Y es el lenguaje De los apóstoles Y yo no sé Si usted puede decir Dios nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Es que ellos Tenían una claridad De a quién Es el Dios Que les había llamado Para que por ellas Llegaste a ser Participantes De la naturaleza Divina Habiendo oído De la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Vosotros También poniendo Toda diligencia Por esto mismo Está hablando aquí De mayordomos Que se les ha entregado Que se les ha invertido Que se les ha dado Otra vez Vamos a Lucas Capítulo 16 Dice aquí Leemos otra vez Entonces le llamó Y le dijo ¿Qué es esto Que hay acerca de ti? Da cuenta De tu mayordomía Porque ya no podrás Más ser mayordomo Entonces el mayordomo Dijo para sí ¿Qué haré? Porque mi amo Me quita la mayordomía Cavar no puedo Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que haré Para que cuando se me quite De la mayordomía Me reciban en sus casas Y llamando a cada uno De sus deudores De su amo Le dijo el primero ¿Cuánto debes? Y ahí empieza A pedir cuentas Otra vez Este hombre Dice que fue alabado Por el Señor Una cosa es que Que tú alabes a Dios Y otra cosa es que Dios te alabe O sea que No Aquí la enseñanza No es que No es que Que Jesús está Está alabando La La infidelidad Del mayordomo O la sagacidad Con lo que hizo Sino está diciendo Que un hombre secular Que no conoce a Dios Está poniendo interés Porque dice Miró para sí O sea diciendo Yo Se me va a quitar Me dieron la oportunidad De administrar Se me va a quitar Y un día voy a dar cuentas Y ya me están pidiendo cuentas Y yo mientras meditaba Decía el Señor ¿Y cuándo a nosotros Se nos quita la mayordomía? Y trazando bien la palabra La Biblia dice Que los dones Son irrevocables Dios te da algo Y no te lo quita Y mientras estaba meditando El Señor me decía Cuando una persona muere Entonces Terminó su mayordomía Cuando una persona Termina su carrera En esta vida Terminó su mayordomía Y entonces En ese momento Cuando vendrá El tribunal de Cristo Cada uno de los creyentes Daremos cuenta De nuestra mayordomía Pero este hombre dice Que pensó para sí Y dijo Ya sé lo que haré Y mientras uno va Meditando en la palabra A veces nosotros Como creyentes Ni siquiera sabemos Lo que se nos entregó Hace En el tiempo De la pandemia Nuestro pastor Predicaba en la dispersión Decía que nosotros A veces Como iglesia No sabemos Ni lo elemental De las doctrinas De las doctrinas De Cristo En el libro de Hebreos Capítulo 6 Si no mal estoy Dice que hay Hay cosas que son Para principiantes El arrepentimiento El bautismo La imposición de manos Y ahí hay una serie De cosas que pone El apóstol Pablo Pero dice que este hombre Pensó para sí Dijo Ya sé que haré Y a veces nosotros No sabemos ni qué hacer Porque ni siquiera sabemos Lo que hemos recibido Ni siquiera sabemos Lo que tenemos en Dios Y por qué no se pone Por qué no sabemos Muchas veces Porque en las iglesias Hay pastores Que se inclinan Solamente Hacia un solo lado De la doctrina Y no dan un No dan todo el consejo Como dice la palabra O en otras ocasiones Puede ser que Dios De todo el consejo Pero mientras estamos Ahí sentados No hay un interés Se habló de este hombre Mayordomo Dijo que desperdicia Que no sabe aprovechar Un hombre que desperdicia Que se le pide cuentas De lo que se le entregó Pero para empezar No sabe ni lo que se le entregó Y nosotros debemos tener Entendimiento De qué no se nos entregó A nosotros Leímos en Primera de Pedro Que somos participantes De la naturaleza divina Ya Dios te eligió Ya Dios te salvó Ahora muchos de nosotros Ni siquiera sabemos Qué es lo que Dios Ha hecho en nosotros Y no porque Y no porque No se haya explicado Muchas veces Sino porque nosotros No le hemos dado El interés No le hemos dado El valor No hemos puesto Diligencia El apóstol Pablo dice El que me tuvo Por fiel Poniéndome en el ministerio En nosotros En nuestra vida natural Tenemos por ejemplo El ejemplo de David Que ni siquiera Sus padres Confiaban en él Cuando vinieron a buscarlo Su papá El que daba menos por él Era su propio padre Y así en el mundo secular ¿Cuánto valemos Para los hombres? Para las empresas ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto gana usted A lo mucho Los que estamos aquí? ¿Cuánto ganamos Por ahora a lo mucho? Eso es lo que valemos Para el hombre ¿Cuánto valemos Por más que hemos estudiado Por semana? Y si nosotros No damos rendimiento A final de cuentas Nos despiden Y se acabó Y el que sigue Dios nos da la oportunidad Mientras estemos En este cuerpo Mientras estemos En esta vida Nos ha dado Nos ha colmado De riquezas Y no estamos hablando De riquezas económicas Como se predica En los púlpitos Donde solamente Se fomenta la gente A la avaricia A buscar solamente Las riquezas De este mundo Jesús está poniendo Que ellos pongan En el enfoque Hacia donde Hacia la meta Hacia donde Es que vamos todos Hacia donde Es que van a En esta tierra Todo lo que se nos da Lo como administremos Va a reflejar Como administraremos Cosas eternas El enfoque de Jesús Es aquí Dice Cuando les den Las riquezas Eternas El problema El problema Aquí es que Ellos estaban Mirando solamente Lo terrenal Y Jesús le dice Tienen que pensar En lo eterno Algunos de nosotros Hemos pensado Realmente Que voy a hacer En la eternidad Obviamente Ya soy salvo Pero cuando nosotros Terminemos nuestra Carrera aquí en la tierra Dios Examinará Nuestras vidas Y cada cosa Que nosotros Hicimos O no hicimos Tendrá una recompensa Eterna Y eso seremos Por toda la eternidad Eso administraremos Por toda la eternidad Fíjate Dice ahí En lo poco Fuiste mucho Mientras leía Hace poco Hay quienes Consideran Que lo que tienen Que lo que hacen No tiene No tiene Un No tiene sentido La Biblia dice Que Nuestro trabajo En el Señor No es en vano Hay cosas Que Dios te dio Aunque sea un don Un talento Algo Una sola cosa Que Dios te haya dado Debemos emplearla Y administrarla Bien Sacarle el máximo Provecho Dice ahí Que los hijos De las tineblas Son más sagaces Que los hijos de luz Y mientras Mientras Dios Me hacía ver eso Me dice Mira como Vamos a poner el ejemplo De un futbolista Un futbolista Pasa días Horas En entrenamiento Perfeccionando Porque de eso Depende la fama De ese equipo Y depende Que ese equipo Vaya al frente Y sea Por ejemplo Si hablamos De los equipos De España No quiero mencionar uno Porque no sé mucho De fútbol Pero lo que quiero Lo que siempre Así ilustrar Es que Los hombres afuera Se interesan Por darle La máxima Por ejemplo Un artista Que canta Que hace cada año Está sacando Una nueva canción Está sacando Un nuevo álbum Un nuevo LP Como le llaman Está interesado En multiplicar eso Está mirando para sí Está tratando De aumentar Sus riquezas Si es un doctor Constantemente Se está actualizando En la medicina Constantemente Está mirando Cuáles son Los nuevos medicamentos Cuáles son Lo que la ciencia Ha sacado Cuáles son Las nuevas enfermedades Y nosotros El Señor El Señor Compara Un hijo De las tinieblas Con un hijo De luz Está diciendo Los hombres Nosotros Como cristianos No ponemos Interés En lo que Se nos entregó Y nosotros Estamos trabajando Para al rico Eterno Y esas riquezas Aquí en la tierra Son renumeradas Y tienen Una caducidad Dice la Biblia Que son cosas corruptibles Aunque usted Trabaje Con integridad A final de cuentas Ese dinero Cuantos han sido ricos Y en otro día Al otro día Amanecen pobres O cuantos Una vez Están prosperando Y de repente Hablando de los futbolistas Se les rompe una pierna Y se acabó Hasta ahí la fama Se acabó El seguimiento Y se acabó Ahí Pero el Señor Está diciendo Que lo que nosotros Hacemos Tiene un peso De eternidad Tiene un peso De gloria Y entonces El Señor Me hace comparar Dice Mira la profesión Pongo usted Use lo que El Espíritu Le ministre Cada profesión Allá afuera En los hombres Se interesan Por multiplicarlo Hay quienes Tienen el don Del talento Del violín Y hacen una orquesta Hay quienes Tienen el talento Del arte Y ponen un museo Y solamente Tienen uno Mis hermanos A nosotros Cuantos dones Se nos ha dado Y el Señor Está diciendo Que hay que administrar Y hay que invertir Todo lo que Dios Nos dio Hay que sacarle Provecho Para Dios Dice el apóstol Pablo Leímos en primera De Pedro Por esto mismo A esto añadir A lo de Dios Se le añade Gloria Se le añade Honra Se le añade Alabanza Se le añade Aplauso Glorificación Lo de Dios Se multiplica Lo de Dios Crece Esto no solamente Es para El pastor O los ancianos Esto es para Cada uno A cada uno Mientras estamos En esta tierra Dios nos dio A administrar Cosas Y dice En lo poco No tengas en poco Lo que Dios Te puso a hacer Perfecciónalo Multiplícalo Dale Dale a eso Busca Busca En lo que Dios Te dio Dale Dale como Puedo decir la palabra Dale interés Y haz que eso Crezca Si eres El que te tocó El piano La guitarra Búscalas Busca en Dios Las mejores notas Tenemos un ejemplo De David David Cuantos salmos En su aflicción Aprovechó La aflicción La supo administrar Su aflicción Fue para desanimarse Se dice Saúl me quiere matar Todos están en contra mía Ya mejor me alejo Me voy David aprovechó Cada lágrima La escribió En los salmos Mis lágrimas Han sido mi pan De día y de noche Perros Todos los merrados Y eso Nos ha bendecido Hasta este día Cada cosa Que nosotros hagamos El Señor Está diciendo Va a bendecir A otros Está hablando Obviamente De todo el contexto Está hablando De las riquezas Que cuando alguien Tiene riquezas Tiene que Proveer Aquel Que está en necesidad Y tal vez Algunos de nosotros No somos ricos Tenemos lo elemental En cuanto material Pero si somos ricos En las dones Que Dios nos ha dado Si tienes el do De intercesión Y vemos cada una Petición que llega aquí Cuando tenemos Métete ahí Y gana esa victoria Para Cristo Y bendice Ese hermano Con tu oración Si Dios te dio La capacidad De componer Cantos Cuantos cánticos Nos surtimos De hermanos Salmistas Adoradores Que verdaderamente Cada año Están exponiendo Una nueva Una nueva alabanza Y de eso Nos estamos bendiciendo Nosotros Nosotros venimos aquí Y allá Esos hermanos Pagaron un precio Y nosotros Las componemos Las arreglamos Y las cantamos Pero nos están bendiciendo Nosotros Están usando bien Sus riquezas Lo que Dios Te haya dado Tal vez dice Bueno yo tengo poco Yo gano poco Yo decía La semana El mensaje pasado Si tú ganas Cien dólares Un ejemplo Y tú dices Bueno doy mi diezmo Entonces me quedo Con noventa Y si doy ofrenda Y doy primicia Aparentemente Tú te estás quedando Pobre Pero eso es En la mentalidad Del hombre Y Jesús está diciendo Aquí estás haciendo Riquezas eternas Estás contribuyendo Para el reino De Dios En su casa En su propósito Y si a eso Le añades limosna Que es para dar A todo aquel Que está fuera De la iglesia Y tú estás dando Estás bendiciendo A otro Que tiene una necesidad Y aparentemente Tú dices Me quedé con treinta Pero de eso Dios multiplica Yo lo he visto Yo no sabes Cómo sobrevivo Mis gastos Exceden Lo que yo gano Y no soy Un mal administrador No soy Que estoy malgastando Pero yo he visto Que si empiezo A dar Regresa Dar Regresa Dar Regresa Dar Regresa Y así es En el reino De Dios Aunque aparentemente Yo tengo poco Porque dice En lo muy poco Fuiste fiel En lo poco Que Dios te dio Si Dios te dio El don de las cámaras El don de limpiar El don de interceder Aplícatelo a ti mismo Para lo que Dios te dio Si Dios Te ha hecho Un buen estudiante Sigue Avanza Que Dios no sabe Cuándo te va a usar allá Como usó Daniel Es necesario Que Daniel tuviera Fíjese Daniel Tenía Sabía Si no mal estoy De dos a tres idiomas Jesús sabía Tres idiomas El apóstol Pablo Sabía tres idiomas Si no mal estoy Entonces si Dios Te da la capacidad De poder interpretar De estudiar Eso es lo que Dios Te dio Y ponte la mano De Dios Y dice Señor ¿Cómo quieres Que yo sé esto? En este año Del sacerdocio Y del gobierno Y el mensaje de ayer Procura con diligencia El apóstol Pedro Dice después Vosotros poniendo Toda diligencia Dice la palabra Vamos otra vez A ese pasaje Pónganmelo aquí Por favor Primera de Pedro El que estábamos leyendo Segunda de Pedro Capítulo uno Aquí Pónganmelo por favor El que sigue Por medio de las cuales Nos han dado Preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Llegases a ser Participantes De la naturaleza divina Habiendo oído De la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Sigamos Vosotros también Poniendo Toda diligencia Por eso mismo Añadir a vuestra Fe y virtud A la virtud Conocimiento Siga, siga, siga Quiero Lleguen al lugar Donde dice Haciendo estas cosas Tendré Amplia entrada Al reino Y donde dice Que estarás Sin ociosos Siga Siga adelante Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán Estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Déjamelo ahí tantito Fíjense que este mayordomo Si sabía hacer su trabajo Porque cuando lo piden cuentas Inmediatamente Pensó para sí Y que hizo Puso diligencia Porque pensó para sí Porque diciendo Bueno, se me está despidiendo Pero mientras yo tenga La oportunidad Y todavía no le lleve Las cuentas al patrón O al jefe Dice Mientras vamos a hacer Aquí un trueque Vamos a hacer Aquí arreglar algo Si este hombre Dice que debe 100 Pongamos Le debo 100 dólares De esta situación Al jefe Te le dice Bueno, como Tú sabes que Me administré Entonces solamente Hubo ganancia De 50 Y entonces al otro Le dejó otros 50 Para después Cuando me despide Dice ¿Te acuerdas Que yo te bendije? Que yo te favorecí? Tú me puedes recibir En tu casa Dame la oportunidad Y mira, pensó Para sí Dice Yo tengo que hacer algo Yo no puedo Tengo la oportunidad Hoy de hacerlo Mañana me despiden Que aunque lo está Haciendo corruptamente En integridad Y acuérdense que Jesús Está poniendo el ejemplo De un hombre De las tinieblas Que está diciendo Que ese hombre corrupto Tomó en cuenta Para así Dice Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Con mi vida Y él está poniendo Un ejemplo De los hijos de luz Que somos la iglesia Que está diciendo Viene Ya te entregó Dios La naturaleza divina Tiene la capacidad Porque al principio Estamos hablando Que él está hablando A los discípulos Está hablando A aquellos que ya Dios nos dio La capacidad Que ya Dios nos dio Dones, talentos Que se nos ha dado Una instrucción Y que Dios ha invertido Tanto en nosotros Y te puso Por fiel en su casa Ahora está diciendo Haz algo Vas a morir un día No sabemos Si cruzando la puerta Nos puede pasar algo Y que vamos a dar cuentas De lo eterno Está diciendo Hoy que tengo La oportunidad De poder multiplicar O de poder hacer algo Para mí Dice Pensó para así Aunque sea para ti Yo les decía En la predicación pasada Que me ministra algo Cuando David Va a pelear Contra los filisteos Cuando va a pelear Con el gigante Que hace Y le pregunta Al ejército Que se le dará Aquel Que venza al gigante Y él no estaba Interesado En el premio Si no estaba Para mí Es que estaba Confrontándose Y le diciéndole Y que le contestan ellos Se le dará La hija del rey Y él entonces dice Ni por eso Ni siquiera por eso Ustedes pueden hacer algo Ni siquiera Debido a muerte Bueno Si le entro Y me mata Pero si gano Dice Tengo Estoy en la corte Del rey Soy algo del rey Entonces este hombre Pensó para así En el libro En el libro De reyes Hay cuatro leprosos También La ciudad Había sido sitiada No había comida Y estos hombres Los apartaban En una ciudad Y estaban En la frontera Entre Siria Si no mal estoy Y estaban Entre la frontera Y entonces ellos Toman una decisión Dice Que vamos a hacer Si nos quedamos aquí Nos vamos a morir De hambre Y la lepra Nos va a matar Al fin de cuentas Pero si vamos allá Dice Quizá los sirios Tengan misericordia A nosotros Y nos den algo De comida Quizá Cruzando la línea Entremos Dice Y nos vaya bien Y toman una decisión También Dice Si nos quedamos aquí Todos esos Están acobardados Estamos sitiados Nos vamos a morir De hambre Y nos van a matar Si no nos morimos De hambre Nos morimos de la lepra O nos matan los sirios después Si cruzamos Dice Al menos tendrán misericordia Nos van a dar algo a comer Y sobrevivimos O nos hacemos sus amigos Algo va a pasar Pero tenemos que tomar Una decisión Y eso es lo que El Señor está enseñando aquí Dice Este hombre Tomó Una decisión Le damos otra vez Entonces Le llamó Y le dijo ¿Qué es esto que oigo Acerca de ti? Ve que Dios siempre nos avisa Dios siempre nos hace saber Dios siempre nos manda Por escrito Están las cartas En el Apocalipsis Del 2 al capítulo 4 Donde dice Escribe al ángel De la iglesia Al mayordomo Dice Hazle saber La condición De la iglesia Hazle saber Lo que me agrada Y hazle saber Lo que no me agrada O sea que Dios Toma en cuenta Nuestra Nuestra mayordomía Y nos califica Y nos pesa Y mira Como estamos administrando No es eso Lo que nos ha dicho En estos días En los mensajes Al Señor Entonces dice Mira Y le dice Te felicito Por esto Por esto Y por esto No remete Inmediatamente Contra él Como lo hacemos Nosotros Se lo felicita Dice Pero tengo Unas cosas Contra ti Tengo unas cosotas Contra ti Y ustedes ven Que toleras La doctrina De los nicolaitas Que tiene la doctrina De Balaam Que tienes idolatría Que permites Que haya fornicación O sea Dice Yo te encargué La palabra aquí Mayordomo También O administrador Se usaba Para el gerente Han escuchado Nuestro pastor Que dice Soy el manager De Dios Han escuchado Él está diciendo Que es un administrador Y está cuidando De cada uno De nosotros Como nosotros Los que Dios Nos ha puesto Al predicar aquí La palabra Estamos cuidando De ustedes Y entonces Está diciendo aquí Entonces el mayordomo Dijo para sí ¿Qué haré? Nosotros a veces Ni siquiera sabemos Qué hacer Mientras se nos dice eso Decíamos la vez pasada Que tenemos Diferentes actitudes Nos desanimamos O nos volvemos Más indiferentes O hacemos como que Eso no es conmigo No Si Dios te llamó Estamos hablando Predicando aquí En esta casa Pero sé que nos ven En las naciones Si Dios te llamó A una casa espiritual Ahí mantente Ahí hecha raíces Ahí Dios te llamó Para que des fruto En ese lugar Cuando la Biblia dice Lejos de mí Amén Le den aplauso Al Señor Nada podéis hacer Claro está hablando Que es dependiendo De Dios Pero dependiendo Del cuerpo de Cristo Cada uno de nosotros Dependo yo Del don de cada uno De ustedes Todos los que estamos aquí Dependemos los unos De los otros ¿Qué pasa si el que le Tocó abrir la puerta hoy Dice hoy no vengo? ¿Qué pasa si el que le Toca ya dirigir las cámaras El que le toca interpretar El que le toca limpiar El que le toca dirigir La alabanza? ¿Qué pasa si de repente Los líderes De la alabanza Dicen Hermana Susi Como que yo No me siento Con ganas de ir Y dice hermano Juan Pablo También Yo tampoco siento Ganas de ir Entonces Dependemos del cuerpo Lo que cada uno De nosotros Afecta Nosotros A veces tenemos Dice lo que fue Fiel en lo poco Y a veces nosotros El Señor me hace ver Que a veces Cuando llegamos A una congregación O cuando estamos aquí A una vez ya por años No nos sentimos Parte del cuerpo No nos sentimos Parte Como que decían Bueno eso Para los que están En la diaconía Eso es para los que están Dentro de los jóvenes Eso es para los que están En la intercesión No Dios te puso a ti Ahora interésate Piensa Piensa para si Este es el año Donde Dios está llamando Y di A que Dios me llamó Dentro del cuerpo Seguimos leyendo Dice Ya sé lo que haré Para cuando se me quita La mayordomía Me reciban en sus casas Y llamando A cada uno De sus deudores Llamando a cada uno Puede tener Hay muchas aplicaciones La semana La vez pasada Dijimos que Si estamos en una familia Tenemos que sentarnos Y decir A ver Terminó un año Ahora comenzó otro Que Dios nos ha dado Que Dios nos está pidiendo Tenemos una responsabilidad A veces vienen las familias Y los jóvenes Como que dicen Bueno como que esto No es conmigo Mi papá no más El que está envuelto ahí No, no Dios te está llamando Porque tú eres parte Si Dios No rescata Ese papá tuyo Y no le da ese arrepentimiento Y esa perseverancia Tú como hijo ¿Dónde estuvieras? Ahora nosotros Como padres Dios nos rescata De nuestra manera De vivir Y Dios en su misericordia Nos da convicción Nos levanta Nos pone a servir En su casa Y de repente Como aquellos hijos Que el papá Levanta la empresa Entonces los hijos Llegan a disfrutar Y ya no valora Y entonces así pasa Muchas veces Aplicando la palabra En todos los sentidos Dice mi papá Es el que está ahí al frente Pero yo ya Yo no le hago mucho caso A eso Y tú también tienes Que contribuir A eso La esposa Tiene que contribuir Y el esposo Tiene que contribuir Los hijos Tienen que contribuir Todos tenemos Que contribuir Para que el propósito De Dios Se cumpla Dice Llamando a cada uno De sus deudores Dijo el primero ¿Cuánto debes a mi amo? Hizo una cuenta Y se llamó A los que con él Servían Y saber ¿Cuánto debes? Si lo aplicamos En lo personal Es decir ¿Cuánto le debo a Dios? ¿Cuánto Dios Ha hecho por mí? ¿Cuánto Dios ¿Cuántas oraciones Me ha contestado? ¿Cuántas veces Me ha salvado? ¿Cuántas veces Me ha perdonado? ¿Cuánto Dios Está haciendo por mí? Ahora Yo voy a ser Un mayordomo infiel El apóstol Pablo Dice Al que me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Es muy difícil Que nosotros Le demos una confianza A alguien Que estaba Que estaba en las drogas En el alcohol Que estaba perdido Que era un adulto En fornicar Es muy difícil Sin embargo Dios te da la Te da la confianza De decir Ven Y entonces Dice ahí Dice Es un sirvo infiel A aquel que nadie tenía Por darle una oportunidad Por decirlo así En el mundo Es difícil Cuando alguien Sale un preso Que sale de la cárcel Volver a darle Un trabajo Entonces Tienen que pasarle Por un proceso Al menos aquí En Estados Unidos De rehabilitación O tiene que ir A cierta No recuerdo Cómo se llama Cuando va Para que entonces Pueda tener un testimonio De que esa persona Está siendo una persona De bien Que entendió el castigo Y entonces Se le puede empezar A dar un trabajo Y eso con supervisión Y eso tiene que dar cuentas Al town O al lugar donde está Para decir Que esa persona Está siendo ya Una persona de bien Sin embargo Dios nos trae Nos perdona La capacita Y nos pone Sobre sus bienes Y entonces Pero a veces El Señor me decía Porque a veces Yo le preguntaba Por qué Entonces no somos Siervos fieles Y hay mucha aplicación Hay mucha enseñanza Y una es cosa Porque a veces Ni siquiera nosotros Sabemos Quién es el que nos llamó A veces estamos sirviendo Al Dios desconocido Aquí está el ejemplo De los fariseos Servían a Dios Proclamaban a Dios Aparentemente Pero su enfoque Estaba Estaba en las riquezas En el dinero En la temporal Y si lo aplicamos A nosotros ¿Cuál es la enseñanza Para nosotros? Nosotros a veces Podemos aún servir O funcionar Pero egoístamente Y ahí hay una línea Donde nosotros Tenemos que pensar Y decir A ver Estoy sirviendo Como decía el pastor ayer Para que me apruebe Dios Para que me aprueben los hombres O para que me apruebe el diablo Que es lo peor Entonces ahí hay una línea Muy delgada Porque podemos estar aquí Por apariencia Pero ese es servir Egoístamente Y no estoy Y no estoy Haciendo algo Para lo eterno A Jesús Cuando le decían Maestro Que bonitas enseñanzas Y dijo Más bien Aventurado El que las hace Bien Aventurado De hecho Los pechos Que te dieron De mamar Más bien Aventurado Es el que hace La voluntad De mi padre No es tanto Que me la hagas Sino que vives Eso que tú Escuchaste Y entonces Se tomó cuenta Para sí Y hizo cuenta Saber Que Dios me ha dado Y muchas veces Nosotros ni siquiera Sabemos Lo que Dios Nos ha encomendado O ni siquiera Sabemos Lo que Dios Quiere En esa situación Y por eso Divagamos Entre los pensamientos Y muchas veces No sabemos Qué hacer Pero este hombre Fíjate Dice Pensó Para decir Ya sé Qué voy a hacer Y a cada uno De los deudores De su amo Dijo Al primero En el capítulo 16 Versículo 5 Dijo ¿Cuánto debes A mi amo? Él dijo 100 barriles De aceite Y le dijo Toma tu cuenta Siéntate pronto Y escribe 50 Después dijo Otro ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo 100 medidas De trigo Él le dijo Toma tu cuenta Y escribe 80 Y alabó El amo Al mayordomo Malo Por haber hecho Sagazmente O sea Dice Guau Entendió A la primera ¿Cuántas veces Dios nos habla Y habla Y habla Y habla Nos revedargüí De pecado Y viene otra palabra Viene otra enseñanza Y nosotros Continuamos En lo mismo El tiempo Hemos Nosotros Hemos alcanzado El fin De los siglos La venida Del Señor Está cerca Y muchas veces Nosotros decimos Hay que estar Preparados Pero en cuanto a salvación Ya Dios Nos preparó Cristo dio cuenta De nuestra salvación Ahora lo que yo entendía Según la parábola Es que estar preparado Es que cuando el venga El mayordomo Fiel A quien El Señor Puso sobre su casa Bienaventurado El hombre Que cuando el Señor Venga Eso está en Mateo Capítulo 24 Dice Es necesario Que acontezcan Guerras Pestes Hambres Terremotos Falsos profetas Es necesario Para ver Si a través De eso La gente Se mueve Y busca Dios En uno de los profetas Dice Envía hambre No te dice Por entendido Traje peste Tampoco Cerré el cielo Menos Traje guerra Ni en cuenta Dice Que más puedo hacer Por esta gente Envía a mi hijo Tampoco Dice Esa es la condición Del corazón Duro del hombre En Apocalipsis Dice que Ni aun viendo A Dios Venir a Jesús Mismo Se arrepintieron Y se siguieron En sus brujerías En sus hechacerías En su idolatría Y decían Caigan las montañas Sobre nosotros Pero no sirvamos A ese Dios Esa es la peor Condición En la que el hombre Puede llegar A la dureza De corazón Y nosotros Podemos decir Bueno eso pasó En el tiempo De los profetas Pero ahora ¿Guerras tenemos? Dice Levanté guerra ¿Hay guerra? ¿Hay pestes? ¿Se vino peste? ¿Se re el cielo? ¿Hay hambres? En California Muchos lugares Donde se quema En Canadá Grande y sencilla ¿Se re el cielo? Ni así te dice Por entendido Y el Señor En ese contexto Dice Es necesario Que todo esto contenga Pero a ustedes A vosotros les digo A todos les digo Lo mismo Velad Velad Y orar Para no entrar En tentación ¿Y cuál es la tentación? Pedro no iba A confrontarse Con una mujer Que le iba a caer En adulterio Ni un robo Es que iba a venir Una hora Una prueba Muy grande Y la única forma De subsistir Era decir Mire A ellos le dijo Mirad ¿Qué es Velad? Dijo Pongan atención A lo que está pasando A ustedes Los discípulos Ustedes no pueden dormir Ustedes no se pueden Atemorizar Ustedes están avisados De que eso iba a pasar O sea Lo que está diciendo El Señor Velad La única forma De resistir Es mirar Lo que está pasando Se está cumpliendo La palabra La otra La otra Situación es Yo tengo que poner Diligencia En lo que Dios Me dio Porque a través De eso Dios va a cumplir Su propósito Y Dios necesita Cada uno De nosotros Hay Como en esta iglesia Y en todas las iglesias Hay cristianos Que dicen Yo no soy católico Pero vienen solamente A la iglesia Los domingos Y es el único día Que abren su iglesia Y es el único día Que tienen devoción Para Dios Y dice Ya no soy católico Pero es un cristiano Católico Por decirlo así Cristiano religioso Porque solamente Viene el domingo Y en su casa En los demás días Ni siquiera Pero es hora De levantarse Del sueño Es hora De pensar Para sí El Señor dijo Y le alabó Dice Los hijos De allá afuera Están haciendo Su Lo que se les Encomendó Y nosotros Los de adentro Estamos durmiendo Sino El Señor me ponía A hacer ver Cuántos entonces Por ejemplo El ejemplo de David Cuántos salmos David escribió Cuántos instrumentos Dice Que hizo O Dios le dio Al final Cuando termina En el libro de crónicas Dice El dulce Cantó de Israel El espíritu de Jehová Habló por mí Y habla de todo Lo que Dios le dijo Y le hizo hacer Y le dio diseños Para el templo Y ganó Victorias Para Dios Cuántos Cuántos Reinos Por mano De David Dios conquistó Por mano De Josué Dios quiere hacerlo Contigo Y conmigo Cada Dios Puso sobre Cada uno De nosotros La responsabilidad De evangelizar Y para evangelizar No nos tendrás Tener ciertamente Solamente El evangelismo Simplemente Como iban Los principios cristianos Afuera Donde iban caminando Les hablaban de Cristo Tú no sabes Si en esa palabra Que estás hablando Más bien Ahí más bien Dios está sembrando Una semilla Y tú no sabes Cuando Dios Va a soplar Esa semilla Y va a dar fruto Él está hablando Dice Ganar amigos Por medio De las riquezas Injustas Está diciendo Todo lo que Dios Te dio Úsalo 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 No te quedes así Y gana cosas Para Dios Y aparte Que es para Dios Aumenta gloria Y honra su nombre Pero al final de cuentas Allá en la eternidad Eso va para Cuenta para ti En la eternidad Nosotros no pensamos Somos pocas veces Las que pensamos En la eternidad Estamos creando hijos Y no estamos pensando En lanzarlos Como saetas Los viernes Están dando La escuela Para padres Y nosotros Tenemos que Ciar la mano Esa enseñanza Y nosotros A veces Nosotros A los niños Se los dejamos ahí Con una tableta Se nos ha hablado Hasta el cansancio Aquí de que los niños No se les dé tableta A cierta edad Y seguimos viendo Niños con tableta Con audífonos Estamos destruyendo La generación Estamos echando la culpa A los de afuera Pero si nosotros Ya el pastor Roma nos explicó Y nos han explicado Aquí con detalle Todo lo que ocasiona En la cabeza De un niño Y no estamos poniendo Atención Esos hijos Que Dios te dio Son para Para avanzarlos Como saetas Ese matrimonio Que Dios te dio Ese dinero Que Dios te dio Esa salud Que Dios te dio No estamos pensando En lo eterno Y aquí El Señor Me está diciendo Ustedes no deben ser Igual que los fariseos Religiosos No deben administrar Egoístamente Tengan en cuenta Que son para Para la eternidad En donde ustedes Están sembrando Cuantos Hombres y mujeres De Dios Han dado su vida Por el Evangelio Y por eso hoy En muchos lugares Del mundo Se ha dado a conocer El Evangelio Cuantas familias Se han dedicado Completamente El apóstol Pablo También tenía Tenía Gente que le ayudaba Fíjense Los apóstoles Se dan cuenta Porque él dice Perdón Explicando El mayordomo fiel Se dio cuenta Para sí De cuánto debía Y cuáles eran sus dones Por ejemplo Los apóstoles Dice En el libro De los hechos Dice que Ellos Estaban En un momento La iglesia Empezó a ver Una incomodidad Un desorden Y entonces Ellos se ponen A servir a las mesas Dice No es justo Nosotros Debemos servir No es justo Que nosotros Sirvamos a las mesas A nosotros Se los encomendó La oración Y la palabra Y nosotros Debemos poner Allí es donde Dios nos puso Allí es donde Nosotros debemos Estar allí Mucha gente Dice ¿Por qué el pastor No limpia? ¿Por qué los pastores Tengo aquí el pasaje Dice que nosotros Como buenos administradores De la gracia de Dios Primera de Pedro 4.10 Aquí tengo el pasaje Primera de Pedro 4.10 Cada uno Según el don Que ha recibido Ministre a los otros Como buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios Hay otra palabra Ahí que es Administradores Se usaba La palabra Para usar Para alguien Que era un gerente Que administraba Una casa O una propiedad Pero fíjense Que también Cuando me pidan cuentas Y me destituyan También esa palabra Dice Cuando me quiten De esa mayordomía Dice Va a haber una transición Va a haber un cambio De posición O sea Cuando nosotros Terminemos nuestra vida En esta tierra Entonces entraremos En otra posición Allá en el cielo Y de eso dependerá De cómo administramos Nosotros Dice ahí Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo A los otros ¿Por qué? Porque va a beneficiarte A ti Y si tú administras Todo me va a beneficiar A mí Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios No que era multiforme O sea que Dios a cada uno Le dio una gracia En Dios Que es el rico Como empezamos a ver Dios que es el rico A cada uno Nos dio una gracia No envidiemos El ministerio del otro No le queremos Quitar el ministerio A otro Dios te dio A ti Una gracia Especial a ti Y lo que tú haces No lo tengas En poco Es especial Para Dios Cada cosa Que tú haces Es muy especial Para Dios Déjenlo ahí todavía Algunas veces Estando ahí Ministrando Adorando Y ustedes Aquí ministrando Y Dios A veces Volteó a ver La congregación Y digo Faltó este Faltó este Faltó el otro Y Dios A veces Me ha dicho Mi espíritu Llámalo Y dile Que lo extrañé En mi casa Llámalo Y dile Que lo extrañé Hoy en mi casa Yo quería Que estuviera Hoy adorándome Es una multiforme Gracia La forma Que tú Danzas Adoras Aplaudes Es una multiforme Gracia La forma En que cada uno Predica Es una multiforme Gracia La forma En que cada uno Intercede Y ministra Es una multiforme Gracia Pero tienes Que administrarla Para bendecir A otro Sigue El versículo Lo que sigue Si alguno Hable Hable Conforme A las Palabras De Dios Si alguno Ministre Conforme Al poder Que Dios Da Para que En todo Sea Dios Glorificado Por Jesucristo Quien pertenece En la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Si el apóstol Pablo Ustedes ven Que estaba Ahí con Jesús Ahí Entendió Creció Y después Eso lo está Pasando A la siguiente Generación Y en ese mismo Pasaje Él dice 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 Que él va Aunque Aunque ustedes Saben estas cosas Dice Aún con lo yo muera Yo me voy a encargar De que ustedes No se los olvide Aún con lo yo muera Como dice nuestro pastor Si ustedes Dicen Olvídense de mí Como nos ha dicho Olvídense de mí Pero no se olviden Del mensaje Que Dios le dio Y ese es el pensamiento Del apóstol Pablo También Dirigido por el Espíritu Santo Dice Aún con lo yo me muera Voy a encargarme De que ustedes No se olviden De estas cosas Vayan a la primera De Pedro A la Segunda de Pedro Uno Tres A ver Siga adelante El cuatro Al que sigue Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadir a vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento No tengo el tiempo Para explicar eso Pero siguen adelante Al conocimiento Domino propio El domino propio Paciencia La paciencia Piedad Es decir Que nosotros Debemos ir En un crecimiento Siga A la piedad Afecto fraternal A la afecto fraternal Amor Si nos pudiéramos Tener en cada una de esas A la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Sigamos Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán estar No os dejarán estar Ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Hay una palabra ahí Que dice Estar de ociosos ¿Qué estaba haciendo Este mayordomo Cuando se le llamó? ¿Estaba qué? De ocioso Fíjense que sabía Hacer el trabajo Sabía lo que se le había dado Pero no lo estaba haciendo Pero cuando se le llama Dijo Despertó Y dijo Vamos a hacerlo Ya se me despidió Bueno voy a tomar cuenta Para que cuando Me despidan Bueno algo me quede ¿Cuánto tiempo queda Para la venida del Señor? La fecha y la hora Nadie la sabe Pero de que el Señor viene Él viene Ahora cuánto tiempo nos queda Es un año menos Estamos en el 2024 No sé cuándo el Señor venga O venga personalmente por ti Pero ese tiempo que te queda Y el Señor quiere decir Que no estemos diosiosos Que aprovechemos Cada oportunidad Aprovechemos cada cosa Que Dios nos da La aprovechemos Sigamos El versículo que sigue Pero el que no tiene Estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego O sea no tiene visión O sea el apóstol Pablo El perdón El Señor Jesús Le está diciendo A los discípulos Los fariseos Dice eran ávaros Y se burlaban Dice Ah que mensaje De este Jesús Dice Él está pensando Dice que lo Estamos aquí Lo de ahora Dice Lo eterno después Dice Pero el que tiene Estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado La purificación De sus pecados De sus antiguos pecados Que sigue Por lo cual hermanos Tanto más procurar Hacer firme Vuestra vocación Y elección Porque haciendo estas cosas No carez jamás Que sigue Porque de esta manera Os será otorgada Amplia Y generosa entrada En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Cuando llega allá A veces pasa Que entre este buen Administrador Dice O como es usted Cuando ve que en un trabajo Nosotros Aunque no seamos patrones O jefes de un lugar Cuando llega alguien Dice Wow este si trabajo Y cuando llega alguien Que no trabaja Dice Ah ya llegó este Como será Pastor Vicente Tiene alguno Que no trabaja Como diciendo Ya este A ver cuando Le estoy dando La última chance Pero un día De estos Que me agarren Lo saco Pero alguien que trabaja Como usted dice Pásale Como está Bienvenido Como está tu casa Como está tu familia Amplia entrada No es que nos ganemos El reino Por nuestras obras Pero Dios Si mira Y dice Wow este Este entendió Este cumple Con su función Otra cosa Que me dice el Señor Aún en la creación Cuando un animal Una criatura Deja de existir O se extingue Como afecta Todo el ecosistema Es lo mismo Con nosotros Cada uno de nosotros Que no funcione Lo que Dios le dio Afecta A todo el cuerpo Aunque tú Pienses que no ¿Cómo dijo? Desbalancea Todo Así es Con uno de nosotros Que no Lo que el Señor Quiere decirte es Cuán importante Eres para Él Cuán importante Es lo poco Dicen lo poco Cuán importante Es lo poco Que tú creas Que estás aportando Es muy importante Para Dios Y ese poquito Que tú piensas Que para ti Es poco Para Dios Es mucho Para Dios Vale demasiado Mis hermanos Y si tú estás aquí Y no Ni siquiera sabes Ve y pregúntale a Dios Señor Ya estoy en esta iglesia Ahora ¿Para qué tú me llamaste? Voy a dejar atrás Todos mis errores Mis pecados Mis pasados Voy a buscar ayuda Voy a pensar para sí Porque quiero llegar A las moradas eternas Y no quiero venir Con las manos vacías Dice la palabra En el libro de Apocalipsis Que nosotros echaremos Nuestras coronas Hay coronas que se ganan El pastor Nuestro pastor Tiene un mensaje De retener las coronas O ganar coronas O sea Llegaremos allá Con las manos vacías Con un solo Como la salvación Como el que estaba Al lado de Cristo En la cruz Fue salvo Fíjese Le dice Que esté contigo Cuando vengas En tu reino Que tú te acuerdes de mí O sea Como diciendo Dame toda la bendición También Dice Solo te salvo Pero no te voy a dar Lo que le di a los apóstoles Entonces hasta el último Te arrepentiste Y te salvo Y me creíste Y te salvé Pero yo no te voy a dar Las cosas que le voy a dar A los apóstoles No va a ser lo mismo Si sufrimos Por él Dice Si le negamos Él nos negará Si somos infieles Él permanece fiel Si morimos por él Si vivimos para él Amén No importa No importa si piensas Que es poco Úsalo Todo lo que Dios te dio Si eres el corista Haz lo mejor Para el coro Si eres el pianista Toca las mejores notas Para Dios Busca los mejores cantos Para Dios Pídele a Dios Inspiración Para nuevos cantos Si eres En lo que Dios te haya puesto Te voy a poner un ejemplo Pero en lo que Si somos los predicadores Busquemos Hasta donde más Yo tengo aquí un montón De hojas Que escribí Escribí Que Dios me fue dando anoche Porque yo le decía A mi esposa Le digo Mira No me gusta Darla por encimita Si no Y quiero meterme adentro Porque no me gusta Que nada más me den Así un pedacito Le digo No yo quiero Entender todo Todo lo que quiere decir ahí Y a veces me Es difícil aquí Venir en una hora y media Decir todo lo que Dios te da Pero es importante Que como dice ahí Cada uno conforme A lo que Dios le dio Ministrelo No se quede con él Vaya y dele adelante Pásenlos hermanos Del altar por favor Amén Aleluya Y mientras los hermanos Se preparan Nosotros hagamos una oración Sencilla Pero con el corazón Padre gracias Por tu palabra Reconocemos Que no hemos administrado De acuerdo A lo que nos ha dado Muchas veces Y ni siquiera sabemos Lo que tenemos Ni siquiera a veces Sabemos a quien servimos Y muchas veces Les ánimo Muchas veces Señor Por mirar a los otros Muchas veces Por mirarnos A nosotros mismos Muchas veces Por el afán En el engaño De las riquezas Muchas veces Por la cultura La tradición Señor Señor Todas esas cosas A veces Nos hacen Alejarnos Apartarnos Y no mirar Hacia lo eterno Señor Tú eres el eterno Que nos has tratado Un propósito eterno Pero hoy a través De esta palabra Señor Queremos que tu Espíritu Santo Nos haga pensar en sí Reflexionar Señor Y que nos des Tú la capacidad Para multiplicar Todo aquello Que has puesto En nuestras manos Señor Tú has puesto Tantas cosas En nuestras manos No queremos Que eso caiga en tierra Queremos que lo tuyo De fruto Al 30 Al 60 Y 100 por 1 Queremos que a través De nuestros dones Talentos Dinero Todo lo que tú Nos has dado Señor Podamos bendecir A otros Señor Y que cuando aquel día Tú nos llames A cuentas O tú vengas Tú digas Buen sirvo fiel Y lo poco Fuiste fiel Y lo mucho Te pondré Entra el gozo De tu Señor No es que si hicimos mucho Es que si lo poco Que nos diste Lo administramos Con fervor Con deseo Con ánimo Pronto Con diligencia Gracias por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Damos gracias a Dios Por la palabra Que nos ha ministrado Es bueno entender Por donde nos lleva El Señor Ha declarado Que este es el año Del sacerdocio Y de la autoridad El que tiene Sacerdocio Tiene autoridad Nos ha dicho Que Que sacerdocio Incluye más Que venir a los cultos El sacerdocio Es todo lo que hacemos En nuestra relación Con Dios Para servir al Señor Ministrando a Dios Y a la vez Ministrando también A los demás Todo lo que incluye El servicio Al Señor Ya saben Por lo que se nos está Ministrando El ayer Acerca de De ser Que el Señor Quiere que seamos Aprobados Y que nos apruebe El Señor La mayordomía Es parte del sacerdocio Y un día Tendremos que dar cuenta De nuestra mayordomía Y ¿Quiénes son aprobados? En el aspecto Del sacerdocio Y la mayordomía Pues aquellos Que hayan Obrado de acuerdo Al Señor Con fidelidad Y con todo Lo que implica Agradar a Dios Así que damos Gracias al Señor Por la palabra Ya el siervo Nos ha dicho Esta parábola Es un poco difícil De interpretarla Y de aplicarla Porque Jesús Está haciendo Un contraste Entre El mayordomo Infiel Con Con los fieles Como Él Lo está haciendo Muy lindamente Y Quizás Lo que nos ayuda A entender Sea Que los hijos De las tinieblas Son más sagaces Que los hijos De la luz Está diciendo Que ese hombre Un hijo de las tinieblas Un siervo infiel Pero Jesús Ahí halaga Su sagacidad No su infidelidad Y después Contrasta Y dice ¿Cómo es posible? Como Él mismo Nos está enseñando ¿Cómo es posible? Que Este que es infiel Sabe administrar Para Él Era un ladrón Dice que Estaba tomando Lo que no era suyo Por eso le dijo Aquellos Aquellos Deudores Escribe De cien ochenta Todavía Siguiendo Y robando Al amo Pero para que Después los reciban En la casa Es intrimendo Y sabes que Algo que me llama Mucho la atención En esta parábola Es Que Él dice Que Él dice Yo voy a ir Voy a hacer así Para que me reciban En esas casas Porque mendigar Me da vergüenza O sea Mendigar Es O sea Pedir O sea Limosna Dice Le daba vergüenza A mendigar Pero no le daba vergüenza A robar Estaba robando Al amo todo Y no le daba vergüenza Pero mendigar Le daba vergüenza Pero Como Dios Nos ha Contrastado Porque lo está haciendo Muy bien Porque está contrastando Lo infiel La cegacidad Del infiel Con lo que Dios Espera De los fieles Amén Así que Aprendamos Es posible Que Jesús Tenga que Usar Como ejemplo A un infiel Que es Que es Agaz Para Administrar En otras palabras Para Para Seguir Beneficiándose De su infidelidad De su robo Entonces Dice Wow Si Dios Nos ha Encomendado Las riquezas Justas Si Y Dios quiere Que seamos Fieles Amados Para que seamos Aprobados Por Dios Y nos diga Bien Buen siervo Y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré ¿Sabe lo que es poco? Como dice En lo poco O sea en este mundo Que pensamos Que estamos Administrando mucho Mira en lo poco En este mundo Tú has sido fiel Ahora ven Te voy a entrar A reino de los cielos Que esto no tiene límite Y va a ser Administrador De lo grande Ahora Así que nos Graduamos aquí En lo poco Para luego Administrar lo grande Dar un aplauso Señor Aleluya Gracias a Dios Por su palabra Vamos a irnos Con la bendición Extienda su diestra Padre gracias Por la palabra Ella nos instruye Nos guía Hacia tu corazón Hacia tus caminos La palabra es rica En significado Hay sabiduría Gracias En abundancia Señor Padre toca Nuestros corazones Ayúdanos A valorar Quien tú eres Para quien A quien servimos A valorar Que lo que estamos Administrando No es nuestro Sino tuyo Y entonces Lo que debe Motivarnos Es el amor A ti El respeto Aquel que nos Llamó Tocados Por esa Deferencia De que siendo Infieles Tú nos ha puesto En el ministerio Y nos ha encerrado Las riquezas De la gloria De la herencia Para que las Ministremos Y Señor Debido a esa A esa A esa actitud De misericordia De gracia Esa confianza Que tú nos has dado A encomendarnos Lo eterno Que eso sea Nuestro Nuestro acicate Nuestro Nuestra motivación Para hacerlo Hacerlo bien Hacerlo mejor No No tanto Porque vamos a dar cuenta Aunque vamos a dar cuenta Y hay que tomar En cuenta Que vamos a dar cuenta Pero lo más importante Es agradar Aquel A quien tenemos Que dar cuenta Y administrar Las riquezas De rico De una manera Que sea digna De él Gracias Oh Dios Gracias Oh Dios Los que Aquello que Nos honra Es que servimos Al Dios De honra Aquello que Nos distingue Estamos sirviendo A distinguido Al Dios De la distinción Gracias Oh Dios Llévanos bien A nuestros hogares En paz Guárdanos de accidentes Señor Que seamos prudentes En las carreteras Padre Señor Para que el ángel Tuyo Pueda hacer bien Su trabajo La gracia Del Señor Jesucristo Tu amor Sea con todos Nosotros Cuida nuestros hijos Cuida nuestros familiares Guárdanos de malas Noticias Guárdanos de tentación Y guárdanos del maligno Guárdanos de la carne Guárdanos del mundo Pero guárdanos también En nosotros mismos Gracias En el nombre de Jesús Aleluya Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Gracias a vosotros Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!